Bueno, lamentablemente hoy nos encontramos en una situación que no es algo habitual, un hecho delictivo alrededor de las 10.30 de la mañana en la zona de Cerrito Sur. Digo que no es habitual porque los hechos que hemos tenido anteriormente en semanas anteriores fueron hechos nocturnos, entonces esto es lo que nos llamó hoy la atención, ¿no? ¿Qué sucedió con el chofer? Bueno, el chofer fue abordado por una persona exigiéndole que le entregue lo que tuviese con un arma de fuego y lamentablemente, bueno, en una situación así, imagínate que gracias a Dios solamente fue el mal momento y obviamente le dio sus pertenencias. ¿La cuenta accionó contra el chofer y contra los pasajeros o solo atinó al chofer? Fue una amenaza hacia el chofer, por lo que tenemos entendido, le sustrajo los usos y se retiró. Bueno, ante estos hechos delictivos, hechos de inseguridad, ¿qué es lo que decidió la UTA? Bueno, nosotros como institución declaramos un estado de alerta debido a las diferentes situaciones que se fueron dando, si bien nosotros en los horarios nocturnos mantuvimos reuniones con diferentes sectores de seguridad y nos han dado una contención en lo que es operativos, pero hoy nos encontramos con una situación de un hecho que surge a la mañana y obviamente tenemos que determinar este estado de alerta y una posible medida ante una situación similar, ¿no? ¿Fortan controles policiales durante el día? Y hoy por hoy nos encontramos que sí, es algo que por ahí no tuvimos en cuenta o por ahí no se está dando y obviamente, si bien hemos tenido la respuesta en los horarios nocturnos, hoy exigimos lo mismo para el día. ¿Por el día o por la noche son zonas específicas donde deberían haber estos controles? Sí, nosotros iniciamos en el barrio Belisario Roldán y en los barrios Américas, que fueron los primeros hechos del horario nocturno. Hoy nos encontramos en la zona puerto, que es el segundo hecho que se comete. Entonces, más o menos las zonas están identificadas tanto por nosotros como por la gente de seguridad con quien mantuvimos reuniones. Lo que nosotros vemos y que nosotros hablamos es la seguridad, tanto del compañero como de los usuarios del transporte. ¿Cómo se encuentra el chofer? El chofer, bueno, obviamente una situación totalmente angustiante. Nadie desea pasar por una situación como esa. El daño quizás, tanto como material como psicológico, es lo que por ahí nos preocupa a todos. Así que está, bueno, él se maneja ahora con el cuerpo delegado de base y ellos tendrán el dato más preciso y hablarán en la empresa a ver cuál es la situación de él.